muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo de kayak go uruguay con nuestro chofer privado ese nos vamos de pesca así que quedate en kayak go uruguay ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos acaba de enganchar en el ancla y se nos fue un magre blanco, así que bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.